Se da la partida de la quinta del programa, queda última Romina, busca la punta Kuala Lumpur. En el segundo lugar se ubica Maybat Ger, en el tercer puesto Transilvania. En el cuarto lugar pasando por fuera Kristen, a su costado lo hace Tesoro. Más atrás viene ubicándose Ashra, a continuación lo hace Acapela. Más atrás viene ubicándose Persia, han ingresado al poste de los últimos 700. Kuala Lumpur marcha en la delantera, en el segundo lugar ha quedado por fuera Kristen. En el tercer puesto Maybat Ger, en el cuarto lugar Transilvania, en el quinto puesto Tesoro. De esta forma ingresan a la recta final. Kuala Lumpur marcha en la delantera. Kuala Lumpur adelante, en el segundo lugar va quedando por el medio Maybat Ger. En el tercer puesto Transilvania. Último 250, Kuala Lumpur en la punta, Transilvania pasa al segundo lugar. Maybat Ger ha quedado en el tercer puesto. Último 120, Kuala Lumpur en la punta. Kuala Lumpur adelante, en el segundo lugar Transilvania con Malar Ger. Kuala Lumpur primero, llegan a la meta. Segundo en ir a Maybat Ger junto con Transilvania. Cuarta Bercia, quinta finaliza Kristen. A continuación remata Tesoro. Gana la quinta carrera de programa número 7 Kuala Lumpur. Con Gustavo Montes.